No lo ha levantado, setenta calaveras incrustadas a los lados. Soy de Culiacán, de la mera del mar, no estoy en tu hijapá. Si hay algo, si no, solo me vieron a pegar. Yo soy compadre de un niño del tránsito. Soy de Culiacán, de la mera del mar, no estoy en tu hijapá.